7 lugares bajo tierra más increíbles del mundo Número 7. Cueva Red Flute, China. Como si Julio Verne se hubiera inspirado en ella para su viaje al centro de la Tierra, esta cueva kárstica de Gillin es una de las que deja más atónito por su colosal juego de luces y vivos colores en roca caliza. La fabulosa cueva de Red Flute en Gillin, en la región de Wanshee, es un paisaje que parece sacado de otro mundo. Esta formación de piedra caliza está llena de formaciones de estalagmitas, estalactitas y rocas que se iluminan de mil colores diferentes y se reflejan como si de un espejo se tratara en el agua. El lugar se redescubrió en el año 1940, y hoy en día es un lugar tan increíble como imprescindible. Número 6. Cueva Glaciar Kverkvjol, Islandia. Cuando el fuego y el hielo se dan la mano surgen lugares tan fabulosos como las cuevas glaciares de Kverkvjol. Son una de las zonas geotermales más espectaculares del mundo y es posible ver un río de agua caliente fluyendo bajo el hielo, y a su paso, le da formas y colores de fantasía. Eso sí, en cuanto empieza a derretirse es mejor no arriesgarse. Los glaciares ya no son lo que eran gracias al dichoso cambio climático, pero poder internarse en una de las capas heladas más extensas de Europa, como lo es Vatnajokul, tiene su lado mágico. Número 5. Pozo Encantado, Brasil. Agua cristalina de gran belleza, así es el Pozo Encantado, uno de los atractivos turísticos más visitados del Parque Nacional de la Chapada Diamantina en Bahía, Brasil. El pozo se encuentra en una cueva subterránea descubierta en 1920 por un buscador de diamantes. Lo que hace impresionante a esta caverna es la cualidad de invisibilidad que toma el agua al ser reflejada por los rayos solares. Sobre todo entre las 10 y 30 de la mañana y las 12 y 30 del mediodía, cuando la luz entra por un agujero en la pared e ilumina las aguas turquesas de esta belleza natural. El efecto que causa es tal, que se pueden ver las rocas y troncos de árboles que han permanecido allí durante años. Número 4. Las cavernas de mármol, Chile. Las cuevas de mármol también reciben el nombre de las catedrales de mármol, y son tan grandiosas que el nombre les queda como un guante. Ubicadas en la orilla oeste del lago General Carrera en la Patagonia, a lo largo de los siglos el agua ha erosionado el mármol para crear cavidades de vivos colores que van del blanco más puro al azul más intenso. En los últimos años, se han convertido en un importante atractivo turístico. La mejor manera de explorarlas es en kayak. Son increíbles. Número 3. Cenote Iquil en Yucatán, México. Los cenotes son unos pozos naturales muy comunes en la zona del Yucatán mexicano, pero si tenemos que elegir uno nos quedamos con el de Iquil por su espectacularidad. El majestuoso cenote, en donde su superficie se encuentra rodeado de plantas exóticas y árboles, mientras usted entra y va bajando por las escaleras hechas de piedra, ahí encontrará pequeños balcones en donde podrá observar lo hermoso que es a su alrededor, después llegará a una plataforma que le da el acceso a las aguas cristalinas y frescas abiertas al cielo. Era sagrado para los mayas y hoy en día es bastante popular. Donde su belleza es innegable. Número 2. Las Cuevas del Drach, Mallorca. Las Cuevas del Drach son una maravilla de la naturaleza tan increíble que no deberías perdértelas. Son cuatro grandes cuevas que se encuentran en la isla de Mallorca, archipiélago de las Islas Baleares, España. Con una profundidad de 25 metros y más de 2 kilómetros de longitud. La Cueva Negra, Blanca, la de Luis Salvador y la de los franceses están conectadas entre sí, y alojan un lago subterráneo precioso en el que se hacen conciertos de música clásica y que se puede cruzar en barco. Las cuevas se han formado por la acción del agua de lluvia, y algunos estudiosos consideran que su formación podría remontarse al mioceno. Número 1. Salina Turda, Rumanía. La Salina Turda es una antigua mina de sal convertida en parque de atracciones. Se cree que desde la extracción de sal en Turda desde el año 1075, el conjunto de galerías, salas, túneles y pozos fue creciendo con el tiempo y hacia finales del siglo 18 alcanzó su tamaño actual, unos 45 kilómetros cuadrados. Sin embargo, por ese entonces la mina ya estaba en declive y en 1932 su actividad cesó para siempre. Tras décadas de semiabandono o de usos marginales, en 2010 la mina abrió al público como centro de bienestar y parque de atracciones. La mina de sal de Turda es hoy en día un lugar muy especial, único en el mundo. La mina de sal de Turda es un lugar muy especial, único en el mundo.